¡Suscríbete al canal! ...para regar el césped de la Virgencita. Está diciendo que esas canillas tenían como finalidad... ...regar todo el césped de la Capicita. Los arreglos, claro, terminan siendo las cuatro canillas fundamentales... ...que abastecen a miles de vecinos en Claypole. Yo de Colón tomaba, yo hace 20 años... Yo consumo agua de perforación, pero ahora está todo contaminado... ...tengo que sí o sí venir a buscar agua para... Acá, o sea, ¿qué son estas cuatro canillas para vos? Me salvan, porque es un presupuesto comprar agua. ¿Cuánto tenés una familia? Sí, cuatro hijos y... ¿Cada cuánto venís a las cuatro canillas? Cada dos días. Cada dos días. ¿Cómo le va? Bien, ¿y vos? Hay que estar fuerte para llevar esto. ¿Qué te parece? ¿Y después, cuando llevas cargada, te ayuda alguien? Sí, ahí mi hijo está. ¿Cuántos años tenés? 83. ¡83! ¿Eh? Cargando tres bidones. ¿Hace cuánto que te vienen prometiendo el agua en tu casa? Mirá, del 61. 61. 61, 1961. El 61. ¿Vas a cargar ahora...? Y traigo siete bidones. ¿Siete bidones? Siete bidones. Me alcanza para la semana. La parada. Unos caños truchos ahí. Nos dieron agua, nos han cobrado mil mangos. Ahí está el señor también. Por eso viene conmigo. ¿Usted también? Sí, también. Le han cobrado para poner agua trucha. Entonces, en su tiempo, dos, tres años, cuando yo trabajaba todavía en Narvería, me bañaba con eso. Y eso, han cortado todo. Después nos cortaron el agua y dieron agua para acá y a nosotros nos dejaron. Y después nos querían cobrar de vuelta. ¿Y cómo que te daban agua trucha? Agua trucha. Agua trucha. ¿Cómo que te daban agua trucha? ¿Cómo se daban ahí en agua? Sí, nos cobraron casa por casa. Mil mangos, pido ahora. Mil mangos, pido ahora. Ese es uno que trabajaba en Narvería. ¿Mil mangos cada cuánto? Cada casa. Una vez sabía pagar mil y ya era un peaje. Sí, sí, sí. Y tenía agua, tenía agua. Pero no era de manera oficial. No, no, no. Eso no era. Por eso digo, eso es afanar. Uno que trabajaba en la empresa. ¿Cuántos años tenés? 76, siete. ¿77 años? ¿Y viniste a buscar agua? ¡Oh! Este tenía un carrito. Escuchame, que ahí tenés un carrito, va todos los días. El cuerpo resiste, así. ¿Cómo te va? Bien. ¿Venís a buscar a tu niño? Sí, del jardín. Tenemos que venir a buscar agua para cocinar, para tomar mate, para hacer el té a los chicos. Tenemos que venir a buscar de acá como cuatro cuadras. ¿Todos los días? Todos los días lo mismo. Estamos pensando en la próxima obra, hacer acá un piso, todo un contrapiso, porque vienen mujeres con chicos. ¿En cuánto tiempo creen que van a terminar la obra ustedes, los vecinos? En el tiempo que consigamos el material, ya venimos, venimos la gente, los vecinos, lo hacemos. Como se hizo el paredón, se hicieron los vecinos, bueno, así también.